Bueno, pues aquí estamos en el día número 2 de la construcción del Doorman Pinscher. Luego de nosotros preparar los diferentes moldes como tal para la construcción del bizcocho, específicamente la estructura de él, pues hay que hacer una serie de moldes como tales. Entonces tenemos el que ya habéis mencionado, el lateral, y tenemos bien importante el top, que es el que tú miras como de arriba, y con ese vas a sacar la base del bizcocho como tal. Entonces luego que hagan los moldes y que midas bien cuántos bizcochos necesitas para la altura deseada, para la cantidad de personas que sería el bizcocho, yo personalmente preparo un croquis como tal para dejarme llevar para poder hacer la construcción. En este caso, como es un bizcocho que va para lejos, pues lo hice un poquito más fuerte de lo usual, que es básicamente una estructura que consiste pues de madera, de cartón, de unos tubos de metales, y de unas arandelas para darle soporte. Básicamente queda por la parte de abajo. O sea, aquí pues, pueden ver cómo quedó la base del perro como tal. Bien importante, toda la superficie, las tapes o con cartón o con tape floral, para que cuando pongan el bizcocho no se contamine el mismo. Mañana voy a estar cortando el bizcocho y lo voy a estar decorando, que es el día que realmente me gusta. Así que esté pendiente que vamos a seguir posteando videos. Buenas noches.